Y este video se lo voy a dedicar a mi gran amiga Araceli Molina. Y bueno, saludando a Araceli, hago extensivo este saludo y este video a las personas y estudiantes, principalmente de derecho, de la Universidad Angelópolis, allá en México. ¿Qué quiero conversar y qué quiero traer aquí a la conversación y a las reflexiones que voy a formular hoy? Araceli, me invitaste a que habláramos desde Francia. Yo, como has podido ver, he tenido una misión en unas semanas como profesor invitado en la Universidad París I, Sorbona, Panteón, Sorbón. Aquí está el Panteón, ¿no lo ven aquí ahorita? Bueno, vamos a ponerlo aquí así. Este es el Panteón. Y esta edificación que ven aquí es la Facultad de Derecho. Aquí hay dos universidades que son Panteón Sorbón y Panteón Asas. Comparten algunas de sus secciones, algunas de sus clases en ese edificio. ¿Qué queremos hablar? Educación del derecho. La preparación de los estudiantes para el ejercicio de la abogacía. Y ahí es donde vienen primero nuestras originales reflexiones. El abogado deberá hacer todo por mantener a su cliente, a su causa, por abogar. Todo incluso sea, no digamos ilegal o inmoral, son temas que vamos a reflexionar un poco sobre ellos, pero irracional, ilógico. Vemos cómo, y me preocupa muchísimo, cómo la educación, la preparación, el derecho, el estudio del derecho, a veces se limite a memorizar, y sí, suena fea la palabra, y vomitar conceptos totalmente, digamos, aprendidos, sin ninguna reflexión sobre ellos. A veces nos limitamos a decir, bueno, la ley dice esto, y entonces hay que cumplirlo de tal manera. O las jurisprudencias, las decisiones precedentes dicen esto, y hay que respetarlo ciegamente. Muchas de ellas irracionales. En mis andanzas por aquí, caminatas, reflexiones incluso nocturnas, esto recordemos, esto digo, esta región en París, fue testigo de muchos hechos históricos de importancia. Pongamos como ejemplo para reflexionar aquí, la Edad Media, lo que llamaban la Edad Oscura, el oscurantismo. Cuántas cacerías de brujas, cuántas personas fueron sometidas a procesos, volvemos a la parte ruso judicial, debido a procesos, por herejía. Y bueno, les llevaban a sus juicios y los condenaban a la hoguera por simplemente no compartir con la idea promulgada por los agentes de poder, las autoridades de esos momentos. Entonces, vemos entonces como la idea de derecho va siempre ligada a que existe una autoridad, esa autoridad tiene un criterio y las sociedades deben someterse a él. En primer momento, por supuesto, la autoridad, digamos, justificada en que Dios, la Iglesia, era quien ponía a determinadas personas quienes a su vez creaban derecho. Eso pasó muchísimo tiempo y, por supuesto, muchísimas barbaridades humanas. Cuántas vidas no se perdieron simplemente por cuestionar la versión oficial. Tenemos el caso de Galileo Galilei, que se retractó al último momento, pero bueno, por simplemente pensar de que la relación entre el Sol y la Tierra era que si uno giraba alrededor del otro, en el caso, por supuesto, de que la Tierra giraba alrededor del Sol, era inconcebible. Entonces, lo sometieron a un proceso en el cual se libró por razones de que, bueno, por conveniencia. Pero pocos años antes, Giordano Bruno, sí fue, no en París, pero por supuesto en Roma, o sea, estamos hablando del mismo contexto, la autoridad fue llevada a la hoguera por eso. En el caso específico de París, a mediados, inicios del siglo XIV, estamos hablando de los años 1300, hubo un personaje sumamente interesante, que fue Jacques de Moulet, el último de los caballeros templarios. ¿Y cuál fue su delito? Bueno, simplemente lo acusaron de hereje y básicamente lo que hizo fue los templarios en ese momento llegaron a convertirse en un grupo económico, le prestaban dinero a quienes necesitaban y principalmente a los grandes del poder, en este caso la monarquía representada por Felipe IV, aupada o digamos en común acuerdo con la iglesia. En ese caso el papa era Clemente V, si mal no recuerdo, pudiéramos revisarlo. Y bueno, por supuesto ese dinero se usaba para guerras, etcétera, no lo quiso pagar el sector público, la monarquía en ese caso, y le inventaron un juicio a Jacques de Moulet. Y finalmente a él lo llevaron también a la hoguera. Morándome 300, pero cuántas barbaridades y cuántos juicios nos fueron llevados a cabo en los años siguientes, en los siglos siguientes, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, y así vamos. Adelantamos la película un poco más rápido, llegamos a lo que fue la Revolución Francesa, que a pesar de que pudiera muchas personas darle una connotación romántica, no fue así. Hubo muchísima sangre, muchísima tensión, muchísima destrucción. Por supuesto, algo que es maravilloso del ser humano es que se va reconstruyendo a pesar de las épocas oscuras y van sacando nuevas etapas. Y el derecho, la idea de derecho siempre va acompañada. La Revolución Francesa marca, digamos también un antes y un después, sobre la idea de autoridad. A pesar de que había ya otras sociedades que empiezan ya a distanciarse sobre la idea de derecho impuesta por el clero, digamos, de las ideologías, y ya es el Estado que agarra mayor, digamos, fuerza, estamos hoy en día también en una situación muy similar en cuanto a que porque hemos de tener como derecho normas, mandatos, que no siempre van a ir de la mano del pensamiento crítico lógico, lógico-racional. Y esa es una línea que he venido, digamos, no trabajando a profundidad en el sentido de trabajos específicos destinados en ese momento, en esa línea, sino en conversaciones con otros profesores en las que sometemos a profunda crítica las materias, los conocimientos, las habilidades que deben tener, en este caso particular que estamos hablando los estudiantes de derecho, que vayan más allá de la memorización y recitar órdenes. Muchas de esas leyes, órdenes, son del todo subjetivas. Cuando hablamos subjetivas es una persona, sea natural o abstracta, el Estado en este caso, para irlas evaluando desde el punto de vista del pensamiento lógico. El estudiante de derecho y el profesional de derecho que salga de nuestras universidades, que también hay que repensarlas mucho, debe saber matemática, debe saber lógica, debe saber historia, debe saber filosofía, debe saber cuando un argumento, argumentación, pero argumentación no solamente con la intención que hemos visto de imponer e incluso de persuadir, sino más bien de convencer, de convencer con argumentos que se ciñan a la realidad verificable, porque la lógica, cuando uno la analiza a profundidad, que no es mi caso, yo quiero advertir que no he desarrollado ningún trabajo sobre lógica, mis lecturas han sido muy generales para aplicarlas a otros contextos de la argumentación, que no obedecen a operaciones racionales, verificables. Esos son los retos que debemos enfrentar desde el punto de vista de la academia, de la educación. ¿Cuáles son las materias globales que deben tener un estudiante de derecho? Una materia, o digamos, o materias que sean interdisciplinares, en las cuales podamos entender, como he dicho, las matemáticas, matemática aplicada. Tenemos en estos momentos una relación social bien interesante con todo esto de las criptomonedas, metaversos, ¿y qué tienen que ver esto con el derecho? Bueno, que siempre estamos esperando, o siempre nos han dicho que, bueno, el derecho va por detrás de la sociedad, porque hay que regular. Y ahí nos viene, digamos, también otro punto que hay que analizar. Derecho igual legislación. Recordemos que producto principal, uno de los principales productos de los estados, son, por un lado, la moneda, el dinero, con el cual se garantizan, garantizan o se apoyan en lo que es la recaudación de impuestos, es decir, los fondos con los cuales se nutre y funciona todo este andamiaje público, y legislación, ley. Todo derecho es ley. Significa que tiene que haber una ley para que algo sea reforzable desde el punto de vista. No necesariamente. Vemos cómo, entonces, estos fenómenos de Bitcoin, blockchain, los NFT, los metaversos, tenemos un sector que va a decir, bueno, ¿cómo lo regulamos? ¿El Estado está listo para regularlo? ¿Será que hay que repensar, entonces, la idea de autoridad? ¿La autoridad del Estado es capaz, o de los estados, son capaces de regular estas nuevas formas? ¿Será que estamos ante un nuevo momento, así como cuando hubo la ruptura de la idea de iglesia como autora, como autoridad, en materia jurídica, ya del Estado? ¿Será que podemos pensar en los protocolos de computación, como en el caso de Bitcoin, que es descentralizado, es decir, es global, como un sistema normativo? Hablemos de sistemas normativos en la era de la transformación digital. No como imposición, no como creación del Estado, sino como creación de consenso de la sociedad civil, global y digital que en efecto existe. Previa a mi visita aquí a Francia, tuve la oportunidad de releer una de las escrituras en las cuales se sustentó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que dieron inicio, incluso son previas a la toma de la Bastilla, aprovechando que estamos aquí en París, como es, ¿qué es el tercer Estado de Emmanuel Joseph Sieyé? Recomendación es que lo bajen y lo busquen. ¿Y qué decía más o menos Sieyé en esta obra? Bueno, que el tercer Estado, que básicamente somos todos, ¿no? El tercer Estado, que era el más numeroso frente a los otros previos Estados, que es la monarquía y la iglesia, eran quienes en definitiva sustentaban esos dos. Eran los que pagaban, eran los que trabajaban, eran los que creaban valores, eran los que creaban los productos. Ahí están los panaderos, los abogados, los arquitectos, los que trabajan la tierra, los agricultores. ¿Y quiénes eran los otros dos? Bueno, la monarquía y la iglesia. ¿Qué existiría, qué fuese del mundo sin ese tercer Estado y que era el más oprimido? Bueno, esa lectura podemos darla hoy en día también. Nosotros, el tercer Estado, seríamos la sociedad civil global digital. ¿Y quiénes serían esos dos previos Estados? Los Estados como tales y las grandes empresas, las grandes corporaciones. Cualquiera sea, digamos, objeto social, tecnología, entretenimiento, finanzas, petróleo, energía, etc. Es un momento entonces actual en la humanidad en la cual repensar la idea de derechos significa ver hay nuevas formas que no vengan de allí. Cuando hablamos de metaverso digital, cuando hablamos ya descentralizado versus los Estados y versus, por ejemplo, el caso de Facebook, hoy llamado Meta. Meta debe estar controlado por los Estados, por los metaversos, por los Estados y por las corporaciones. ¿Por qué no? A través de la propia sociedad civil, la autorregulación. Nuevamente, estas reflexiones que yo estoy hablando, estoy diciendo, estoy compartiendo contigo, Vara, puede que suenen incómodas, incomprensibles para muchos sectores, pero es una realidad. Como igual de real es que yo estoy hoy 20 de abril ya en París, grabando este video, tomará un tiempo a publicarlo, lo verás tú desde cualquier lugar en quien te encuentres e igualmente lo verán las personas que se conecten y esto podrá quedar aquí hasta la eternidad. ¿Quién sabe? A lo mejor esto que hablemos quedará superado unos cuantos años, ¿no? El contenido de lo que estoy hablando. Ponía yo como ejemplo en recientes conversaciones, las cacerías de brujas y tantos juicios y hoy en día la manera en que fueron llevados eran totalmente tribales, barbáricos, ¿no? ¿Qué garantía tenemos de que el proceso judicial, los procesos judiciales como los conocemos hoy en día en poco tiempo, cuidado en cuestión de pocos años, sean algo totalmente atávicos, totalmente barbáricos y digamos, wow, mira cómo hacíamos las cosas, ¿no? Y cuánta gente indebidamente condenada. Preocupa también cómo estas reflexiones las estoy profiriendo en este momento mientras están ocurriendo hechos muy, muy, muy atroces. Mientras estoy yo aquí hablando, está existiendo un conflicto bélico importante como lo es el que existe entre Rusia y Ucrania y estamos en el siglo XXI y miren qué gravedad cómo la sociedad civil y las personas tenemos que sufrir las consecuencias de la voluntad de otras personas que se creen tener autoridad de afectar tan gravemente la vida de otros, ¿no? Yo creo que no hemos superado muchísimas cosas. Yo creo que estamos tal vez en una de las épocas más oscuras de la humanidad en las cuales no debería ninguno de nosotros sufrir los embates de las decisiones personales de personas que son absolutamente despóticas. Y cuando hablo de despotismos y cuando hablo de dictaduras y cuando hablo de totalitarismos de la voluntad de una persona como la de este señor de Rusia también lo podemos traer a cada una de las realidades de nuestras sociedades en las cuales hay que repensar también la parte de filosofía política aunada a la filosofía jurídica de que cómo es eso que personas humanas con sus pasiones y sus vicios pueden pretender imponer al resto de los demás una idea de pensamiento una idea de cómo comportarlo cuando la máxima debería ser libertad y libertad total y absoluta que eso no está reñido más bien se complementa con la de responsabilidad total esa libertad absoluta de obrar no puede ir en modo alguno acompañada con algún pensamiento que pretenda desligarse de responder de los efectos de esa responsabilidad a eso yo quiero llevar la idea de pensar el derecho y vemos como estas ideas que las estoy digamos parafraseando o dictándolas de manera general pueden calar o podemos digamos ubicarla a distintas áreas del pensamiento jurídico los contratos las obligaciones las relaciones internacionales las relaciones familiares de personas este derecho administrativo derecho constitucional no puede ser que el derecho administrativo sea compartido sea convertido en muchos de nuestros estados de cómo las personas deben someterse a la autoridad de las administraciones públicas cuando es todo lo contrario hay que ver cómo la administración debe servir a la gente a las personas el derecho constitucional el derecho constitucional no puede convertirse simplemente en recitar cómo nosotros los ciudadanos debemos plegarnos a estas estructuras organizadas en la constitución cuando originariamente es y debe ser así entendido el derecho constitucional es la organización del estado pero para qué para garantizarle los derechos a las personas esa es mi invitación ahora a todos tus alumnos y a todos los que nos ven porque esto es abierto a todos los profesores amigos estudiantes sociedades aquellos que no están vinculados con el derecho porque los abogados a veces solemos ser muy 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 cuadrados y entonces aplicar unas cosas muchas veces no solamente vetustas sino totalmente irracionales entonces muchísimas gracias por la invitación que me hiciste a compartir algunas reflexiones a tus alumnos a tus compañeros profesores y pronto nos veremos aunque sea por esta vía y tendremos unas interesantes conversaciones chao